Desde la Secretaría de Tránsito venimos adelantando una serie de actividades como son charlas de seguridad vial, charlas de tránsito y transporte, capacitación en temas de seguridad vial y el día de hoy nos encontramos en la Alcaldía Municipal informándole a los funcionarios varios temas como son el tema de los estacionamientos aquí fuera de la Alcaldía, como son temas de seguridad vial como son temas de tránsito y transporte. Estas actividades las venimos desarrollando en los colegios, en otras instituciones como por ejemplo las empresas de servicios públicos, en las universidades y pues por todas las calles de la ciudad venimos trabajando en estas actividades. También se ha venido haciendo ejercicio de recuperación del espacio público, ¿cómo les ha habido con esto y cuál es el objetivo? Llevamos más de 30 actividades en el sector comercio, en donde estamos sensibilizando a todos los comerciantes para que respetemos el espacio público y permitamos que sean los compradores quienes utilicen este espacio lo que queremos que entiendan los comerciantes es que no sean ellos quienes utilicen la calle como parqueadero durante todo el día, sino que lo dejemos libre para permitirle a los compradores que usen ese espacio para que puedan hacer sus vueltas y sus diligencias.